Lo que hace Toledo, en un inicio Toledo empezó a recaudar unas sombras personales de él en sus viajes a Europa, que sí recorreré, él estuvo un buen tiempo en Europa, regresa en los años 70, a mediados de los años 70 a México y a su tierra natal, pero él empieza a comprar estampas y también muchas de las adquisiciones son a base del proyecto. Él trabajó en varios talleres en Europa y entonces los intercambiaban obras, que eso se da mucho con el terapista. ¿Cuál es el máximo exponente con el taller con el chisquismo? ¿Qué es el chisquismo? ¿Qué es el taller muy importante en Europa en donde se agarrajan mucho a los artistas que van a nivel de la presencia de Europa? ¿Qué es el chisquismo? Sí. Es el chisquismo que está aquí, al lado del chisquismo. ¿Qué es el chisquismo? Es el chisquismo que está aquí, al lado del chisquismo, a la mano del chisquismo, a la mano del chisquismo. Y, ahí, ¿qué es el chisquismo? Hola. Hola. ¿Qué es el chisquismo? Que lo utilicen también con un poquito para hablar de la tradición más en la capital. Otro vínculo que puse entre los artistas europeos y también llamarse como abstracto, es esta pieza que es de Gabriel Orozco. Esta es una serie, es una portafolio, cuando se produce una serie que tiene una secuencia, estas son 12 piezas de Gabriel Orozco y es algo interesante porque se nota como una técnica tradicional del lavado, que si lo es, pero lo que imprime en este caso es la pelusa que sale de la lavadora. La adhiere a la placa de cobre y luego ya hay todo un proceso técnico para poder lograr la impresión. De esas, bueno, sustancias. Es una sala en donde están como las manifestaciones actuales y contemporáneas de distintos artistas. Como ves, pues hay mucha, por lo de todo, por esa pieza del frente, que tiene que ver también con eso, es una carpeta muy grande de un artista que es Abraham Cruz Villegas, un artista conceptual, contemporáneo, y que hace toda la copilación de imágenes, políticas sociales, y las manejas de todo el humano, pero si lo las hace, en un artista que tenemos al otro plazo. ¿Correspondente a todo esto es para...? Mira, esta época es actual, es la décima que está muy constituada porque va a tener unos cincuenta años. ¿Sí? Y esta pieza, si ven, si ven el contenido político, pues va a tener unos contemporáneos. Yo también, viendo que ahí está el, este, ¿cómo se dice? El presidente, el expresidente, es más o menos un contemporáneo. La copilación también es el registro de la, de la, de los templos, en un artista... ¿No? No, ese es... ¿Cómo se llama eso? Bueno, y es el primero que está hablando de la copilación. ¿Cuál, cuál? El nubio azul. Ah, no, ¿de qué lado? No, de este lado ya es una composición, la recerca es una composición que puede hacer. Ah, es que debemos ahorita que, para que las flores, Gracias.